¿Conoces las seis toxinas que destruyen la tiroides? La glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello y es una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo humano que controla la sensibilidad a otras hormonas. Esta glándula también controla la tasa de uso de las fuentes de energía y la síntesis de proteínas. Estos son algunos de los factores más perjudiciales que están destruyendo la salud de la tiroides. Los metales pesados como el aluminio, el mercurio, el plomo y el arsénico son muy tóxicos y tienden a acumularse directamente en la glándula. La toxina más común del grupo es el mercurio y la mayoría de las personas tiene alguna forma de este en sus cuerpos por problemas dentales, consumos de pescado, de mariscos. Para ayudar a eliminar los metales pesados de nuestro cuerpo, se recomienda el uso del cochayuyo, que es un tipo de alga con elevado contenido de cisteína, que es un aminoácido con efecto protector del hígado y ayuda a eliminar los metales pesados del cuerpo. Se recomienda una ración diaria de 100 gramos en las ensaladas por un mes para lograr la eliminación eficaz de los metales pesados. El cochayuyo se lava bien, remoja por una hora en agua con limón y está lista para su uso en casos de hipotiroidismo, pero no se aconseja su uso en casos de hipertiroidismo. Los dientes rellenos de metal se aconseja que se retiren. Las vacunas y la contaminación ambiental también influyen en los niveles más altos de mercurio presentes en sus cuerpos y tienden a sufrir de enfermedades tiroideas autoinmune. El estrés es importante en el tratamiento de problemas de tiroides. Si estás constantemente estresado, tu cuerpo produce altos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. La relación entre la tiroides y las glándulas suprarrenales van de la mano. Lo mejor que puedes hacer es controlar tu estrés en esta situación y usar hierbas naturales, aceites esenciales o meditación para calmarte. Algunos expertos consideran en el flúor como un disruptor o desbastador endócrino que afecta a la tiroides aumentando los niveles de TSH o la hormona estimulante del tiroides y altera los niveles de hormonas tiroideas T3 y T4 y los efectos negativos del fluoruro sobre la tiroides se agrava si se presenta deficiencia de yodo. El flúor se usa mucho en el agua potable y como regla de oro usa un sistema de filtración de agua para reducir la cantidad de toxinas y cepilla de los dientes con productos herbales como los aceites de coco o árbol de té o usa una pasta dental sin flúor. Existen dudas si las proteínas de la soja o soya inhiben la absorción del yodo por lo que se considera un alimento que debe evitarse en casos de hipotiroidismo y se debe consumir alejados de los medicamentos para este problema. Sin embargo es muy recomendable en casos de hipertiroidismo porque en este cuadro las hormonas tiroideas aumentan. La soja por ser un alimento muy nutritivo no se desaconseja su uso. El perclorato de potasio se utiliza en explosivos como fuegos artificiales, propulsores de cohetes y bolsas de aire para vehículos que evitan la absorción del yodo. Esta peligrosa sustancia se usa en todo Estados Unidos y se sabe que contamina las fuentes de agua. Incluso el humo del cigarrillo tiene efecto debido a los diosanatos del humo en sí. Comparte salud, dale me gusta y suscríbete a mi canal.